Para mañana jueves, 2 de septiembre, cielos con intervalos nubosos por la mañana y algo más despejados durante el resto del día. Las temperaturas registrarán un ligero ascenso con máximas de 30 grados y mínimas de 22. El viento soplará del norte flojo por la mañana y más moderado por la tarde. En el mar, componente oeste y noroeste, con olas de algo más de medio metro de altura. La baja mar será a las 5.13 horas y a las 17.56. La pleamar será a las 11.33 horas. ¡Gracias!